Los diputados de la concertación congelaron sus relaciones con el Ejecutivo debido a las críticas del oficialismo a la expresidenta Michelle Bachelet en el contexto del llamado caso Tsunami. El inicio lo hizo este martes la bancada de la democracia cristiana que se restó de una comida ofrecida por el ministro secretario general de la presidencia, Cristian La Roulette. Las reacciones las vamos a conversar con Guillermo Navarro desde el Congreso Nacional. ¿Qué tal Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Claro, se comienzan a complicar las relaciones acá en el Congreso entre los partidos de la concertación y el gobierno. Particularmente entre la democracia cristiana en primer término, sumado al resto de las colectividades políticas del bloque y el ministerio secretario general de la presidencia, encabezado por Cristian La Roulette. ¿Por qué se produce esta situación? Bueno, porque dentro de la concertación se está señalando que en la alianza, en la derecha, se está llevando a cabo una campaña destinada a desprestigiarse, a desprestigiar la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y particularmente a vincularla prácticamente a la fuerza a los hechos ocurridos el 27 de febrero, hace dos años atrás, con, recordemos, toda la investigación que se lleva en tribunales por el caso del terremoto y el posterior tsunami, esta fallida alerta de tsunami que se dio en el país, o que se dio tarde, mejor dicho. Bueno, toda esta situación y la petición formal que han realizado parlamentarios de gobierno de conformar una nueva comisión investigadora y de que la presidenta, ex presidenta Bachelet, pueda declarar ante esta instancia legislativa, han sacado ya roces acá en el parlamento. De hecho, para los legisladores de la concertación hay prácticamente una persecución que ellos no van a aceptar y que es la razón fundamental para restarse y marginarse de todo encuentro con el gobierno, de toda reunión previa, al menos a este 29 de mayo. Revisemos lo que se dijo a ese respecto. Y queremos comunicar que no vamos a participar de estas reuniones mientras se mantenga el ánimo que ha imperado en estos últimos días aquí en el parlamento. Queremos referirnos específicamente a la campaña que han hecho los diputados de gobierno, una campaña que nos parece mañosa, orquestada y maliciosa contra la presidenta Bachelet. Si bien es cierto, nosotros consideramos que se deben mantener buenas relaciones entre oposición y gobierno con el propósito de trabajar para el país, no es posible en esta atmósfera, en este ambiente de ya descrédito, pero definitivamente ciego, en que se ha incurrido en relación a todo lo que sucedió el 27F y sobre todo a la figura de la presidenta Bachelet, pese a que los tribunales de justicia, la fiscal y todos se han pronunciado que no tiene vínculo, ni relación, ni responsabilidad a los hechos. Claro, en la jornada de hoy había, para esta noche, para eso de las 21 horas aproximadamente, programada una comida en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Los anfitriones iban a ser el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Larroulet, y el subsecretario Claudio Alvarado. Ellos iban a recibir a los jefes de bancada de los partidos de la concertación para analizar las prioridades legislativas y los temas que se van a abordar particularmente en el discurso del próximo 21 de mayo por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera. Pero la insistencia de los parlamentarios del oficialismo de mostrar nuevas partes, según dicen ellos, del video que se grabó en la noche del terremoto y la noche del tsunami en la ONEMI y la eventual participación de la expresidenta Michelle Bachelet, al menos en actuaciones negligentes, han hecho que en la concertación se resten de toda reunión con los miembros del gobierno. Las reacciones en el oficialismo obviamente no se hicieron esperar tras este rechazo de la concertación de participar de cualquier tipo de reunión para analizar ya sea temas legislativos o temas políticos. Revisemos lo que se dijo. Yo quisiera decir que como Poder Ejecutivo y como Ministro encargado de las relaciones con el Parlamento, no tengo más que señalar que lamentamos profundamente esta decisión. El espíritu nuestro con el subsecretario Alvarado y como Ministerio siempre ha sido el establecer instancias de diálogo y de conversación con todos los sectores y hay que lamentar esta decisión por parte, en primer lugar, de la bancada del Partido Contradistiano y también no puedo dejar de señalarlo el que se hayan sumado las otras bancadas. Yo quiero dejar claramente establecido que aquí efectivamente, como se ha dicho, formalmente la presidenta Michelle tuvo información de que no había alerta de tsunami, pues había bajado la alerta de tsunami. Pero informalmente recibió una serie de informaciones del alcalde Juan Fernández, de sus propios asesores y de otras personas que decían que había una situación de tsunami en todo el país. Por lo tanto, eso es lo que se refleja en el video y eso es lo que nosotros cuestionamos, eso es lo que nosotros nos preguntamos. Porque después de dos años de acontecidos estos sucesos, la presidenta Bachelet aún no se pronuncia al respecto. Y si bien la presidenta Bachelet viene a Chile de vez en cuando, solamente de vacaciones, nosotros le queremos pedir encadecidamente que responda a las preguntas que nosotros le hemos hecho llegar a la comisión Diálogo interrumpido entonces. Los parlamentarios de la democracia cristiana no van a participar de ninguna reunión con el gobierno y en el Partido Socialista se ha confirmado que al menos se va a producir el retiro de sus integrantes de esta segunda comisión investigadora que analiza el caso del 27 de febrero. Por lo tanto, está complicada la situación a las puertas de un nuevo 21 de mayo. Mirna. Muy bien, muchísimas gracias Guillermo. Buenas tardes.